Hola chicos, hoy estaremos hablando de North Atlantic Acquisition. North Atlantic se fundó en el 2020. Código de North Atlantic NAAC. Precio de inversión de NAAC es ahora de 9.93 dólares. Aquí está el gráfico de precio histórico de North Atlantic. Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte. Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.